Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección Hoy estamos con el render, estamos con el trabajo de Ramón Belmonte Entonces, aquí tenemos su render, sus capas de Photoshop y todo Entonces, con lo que tenemos aquí, voy a intentar dar unos consejos para mejorar un poquito el render Ya sabéis, los que estéis en el curso, como lo hago yo normalmente Igual algún día, pues cambio alguna cosita, pero normalmente mi plan general para hacer los renders son como lo expliqué ahí, en ZBrush Entonces, sí que hay alguna capa que he hecho de menos aquí en este render, que ahora comentaré Ya lo diré a todo, pero he hecho de menos alguna capa Pero bueno, con lo que tenemos, voy a intentar dar un consejo para que quede un poquito mejor Y para que podamos mejorar algunos puntos de este render, ¿no? Que por otro lado, está bastante guay, con lo que Ramón, muchas felicidades por este personaje Te falta ya completar los cortes del personaje para impresión, para poder imprimirlo y tenerlo en casa Pero, nada, felicidades por haber terminado el personaje Y dicho esto, también deciros, lo mismo que todas las semanas Ya siento, de verdad, ya siento a la gente que no puedo responder por la plataforma Porque tenéis el link de la corrección puesta Hay mucha gente que me ha escrito un tocho bastante guay Que quería contestar, pero no quiero contestar porque no habéis dicho que ponga público el link Entonces, si veis que no os contesto en la plataforma Es porque no quiero hacer público vuestro link de descarga del trabajo, ¿vale? Es por eso, por lo único que no contesto esos mensajes Pero que sepáis que evidentemente los he leído Y agradezco muchos de esos comentarios que muchos son de ánimo Otras hay alguna pregunta por ahí que no puedo responder por eso Por no publicar el link Pero bueno, que sepáis eso, que agradezco muchísimo todos los comentarios, ¿vale? Entonces, vamos a ir con esto, vamos a intentar corregirlo un poquito Y diseccionar un poco el trabajo, ¿vale? He duplicado la imagen para que Vamos a poner así, eso es Para que tengamos como el resultado final Y nuestro resultado, ¿no? Un poquito el que vamos a cambiar Entonces, vamos a quitar un poquito estas capas En principio vamos a quitar Estas son las finales, ¿vale? Estas son las finales, perfecto Y luego tenemos aquí la capa inicial, ¿vale? Que como veis aquí es desde donde partimos Un momentito Vale, entiendo Entonces, fijaros Que cambio ha pegado desde la capa 1 Al render de ZBrush normal ¿Vale? Al después editado, ¿vale? Ha pegado mucho, mucho cambio en este caso Ramón Pero vamos a ir un poco, poco a poco Vamos a ir diseccionando todo esto Primero vamos a empezar con las luces Siempre me gusta poner... No, espera un momento, es que he metido dentro en vez de abajo Ahí Siempre me gusta poner las luces antes que las sombras Eso es una manía mía No tiene... Bueno, a ver Afecta un poquito, pero Bueno, hay gente que lo hace de las dos maneras Pero yo prefiero poner primero las luces antes que las sombras Entonces, vamos a empezar por las luces, ¿vale? Vamos a activar todas las luces Voy a quitar todas Y vamos a empezar con la primera Entonces, como podemos ver aquí A ver un momentito Aquí Vale Espera un momentito que no sé Vale, aquí, aquí Vale, vale, vale Perfecto Aquí tenemos esta en modo normal Entonces Vale, y entonces ¿por qué se ve aquí en modo normal? Vale Vale, el fill tiene al 50% Vale El fill, yo realmente el fill en Photoshop nunca le he tocado ¿Vale? Siempre toco más la opacidad La opacidad es como el grado de transparencia Entonces, yo voy a trabajar en principio con la opacidad ¿Vale? Entonces, empezamos con la capa inicial Y le ponemos encima la otra luz Para la otra luz Normalmente suelo usar yo El screen, ¿vale? El screen o A ver, vamos a ver Esto ya sabéis que es un poco probar, ¿eh? Yo voy probando un poquito a ver cuál Cuál es el que me gusta más Vale, vamos a dejar la primera capa Porque me parece Me parece interesante la primera capa igual Para ponerla después Y aquí fijaros Como sí que ha puesto en screen Al 100% Esta nueva luz ¿Vale? Que esta me gusta bastante Nos quita algunas sombras Y nos aclara un poco la escena Y me gusta bastante Como queda esta luz Con lo que, en principio Voy a dejarla así Luego tocaré alguna cosita Pero Vamos con esta de aquí Esta de aquí Yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado ¿Vale? Más que nada porque Nos está marcando demasiado El contorno Espera un momentito Que me está aquí No sé por qué Vale, ya está Nos está marcando muchísimo El contorno ¿Vale? Además que el contorno está también bastante pixelado Como veis Esto es porque nuestro La... El canvas de ZBrush Ya sabéis El documento de ZBrush Es demasiado pequeño Si queréis hacerlo un poco más grande Simplemente tenéis que ir al panel documentos arriba Cambiar la resolución Y sacáis los renders ¿Vale? Así de esa forma Tendréis más resolución En el render ¿Vale? Como veis Se ve bastante pixelado Y eso se podría arreglar Con lo que hemos comentado ¿Vale? Entonces Vamos a ver Si, sobre todo se nota Claro Al ser un borde blanco Pues se notan más los píxeles Entonces Lo primero que voy a hacer aquí Es Meterle un... Un niveles ¿Vale? Un niveles por encima Con Alt Hacemos Que sea capa de ajuste Del de abajo Y Vamos a Reducir un poco esto ¿Vale? Cuanto más hagamos esto Veis como se vuelve Como esto blanco Se vuelve como Una superficie Como más Como si fuera más tela ¿Vale? No sé si sabéis lo que es el FUD El FUD es como Esa superficie de pelillos De tela ¿Sabes? Da como una sensación de blancos ¿No? Y eso la verdad que Para el modelo no queda demasiado Demasiado bien Entonces podemos Ayudarnos con el contraste Un poquito Vamos a intentar Contrastar un poco aquí Los blancos ¿Vale? Eso es Y vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco La opacidad Para que no sea tan tan blanco No, perdón Esta opacidad Ahí estamos ¿Vale? Ahí Ahora La de arriba También pasa un poco Lo mismo Fijaros como quema Un poco aquí ¿Os fijáis como está Quemando aquí Un poco la imagen? Pues Vamos a hacer Prácticamente lo mismo Vamos a meterle Una capa de ajuste De niveles ¿Vale? Vamos a ajustar un poquito Así Vamos a bajar un poquito ¿Vale? Y vamos a bajar Ah, está también en normal Ah, no Este está en normal Perdón Eh, está en lighten Vale, igual Igual screen quedaría mejor Vamos a ver Sí, igual me gusta más screen Vale, y este también está en lighten Vale Vamos a ponerlo también en screen Me gusta más en screen Y ahora vamos a tocar un poco más los niveles Vale Vale, me gusta un poquito más Que sean screen Es como más natural ¿Vale? El efecto Entonces vamos a Eso, vamos a ajustar un poquito Todo esto Ahí Y bajamos un poquito la opacidad De esto no De la capa de abajo Perdón Bajamos un poco la opacidad Vale Vale Un poquito Subimos un poquito Ok Ahora no está tan quemado ¿Vale? Esa parte de ahí Y vamos a A este de aquí Vale, este es un poco parecido Pero solo en la cara ¿Vale? Está haciendo Ha hecho únicamente En la cara Esta parte de aquí Con lo que Lo mismo En vez del lighten Igual Screen Bueno, en este caso Igual Igual este está mejor ¿Eh? Igual este está mejor Bajamos un pelín Eso es Bajamos un poquito Y ahí vamos Y ahí vamos ajustando ¿Vale? Entonces Ahora tenemos el key light este Que el key light A ver si Con un modo de fusión Distinto Podemos darle un toque Un poco más Contrastado Al superman A ver Soft light No me disgusta El soft light Vamos a ver Bueno, este tampoco me disgusta Ahora vamos a ver Luego ajustando Vale, me voy a quedar Con el soft light Entonces Como veis Añade mucho más contraste ¿Vale? Añade mucho más contraste A esto Le podemos bajar un poquito La intensidad Para que no sea demasiado Vale Ahí estamos Vamos a ver Como queda abajo Este me gusta más Sí Arriba me gusta más Vale Perfecto Ok Ya vamos Ahí un puntito Que creo que ha mejorado Un poquito A ver Vamos a ver A los shadows Las sombras ¿Vale? Vamos a meterle el primero Está en multiplicar Vale Ahí nos mete Algunas Algunas sombras Vamos a bajar un poco La opacidad De estas sombras ¿Vale? Para que no sea Demasiado Demasiado Cantada Esta sombra Ahí Que dé un punto ¿Vale? Pero no demasiado Vale Ahí tenemos otra Vamos a Mira Esta Esta me Me mola Mira Fijaros aquí también La sombra que da ahí Así Me mola bastante ¿Vale? Esta también Vamos a bajarla Un pelín Eso es Vale Me gusta Me gusta Esta yo creo que No Esta No me disgustan No 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 voy a poner esta El ambient occlusion Tampoco Yo creo Este igual Sí El segundo Sí Vale Ahí 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 puedo estar Un poco mejor Aquí lo que me falta Que os decía antes Son un poco Los especulares Los especulares Son como los brillos Digamos De De Una superficie Los reflejos De una De una superficie Y me falta un poco Aquí esos Esos reflejos De la superficie Para reflejar un poco Como si fuera un poco más El Para que el material Del Del traje Sea un poco más Reflectante Un pelín más ¿Vale? Entonces me falta Ahí un puntito De 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 especulares Y eso es lo que Me falta aquí Otra carpetica De De especulares Entonces Ahí te aconsejo Ramón Que saques también Los especulares Para poder Darle un toquecillo Más Interesante A esto Y aquí tenemos El depth Y la máscara Para hacer la máscara Y ten cuidado Porque el depth No está colocado Exactamente Donde debería ¿Te fijas? Como el depth Está un poco más arriba Entonces En este caso Es muy fácil Porque Se recoloca Simplemente Bajando hacia abajo Y ya está Encaja perfectamente ¿Vale? Ahora fijaros Como encaja perfectamente Entonces La máscara Esta máscara La vamos a usar Ahí estamos La vamos a usar Como máscara De una carpeta Total ¿Vale? Que haremos aquí La carpeta Metemos todo esto En esta carpeta Y a esta carpeta Le haremos Esa máscara Eso es Y el fondo Sacamos fuera Por supuesto ¿Vale? El fondo Para que sea El mismo fondo Que tenía Ramón Perfecto Entonces Voy a borrar Esto un momentito Que es un poco La configuración Que tienes tú Y a este Este igual Luego le damos Sí, igual le damos Después la profundidad Sí, ¿por qué no? Vale, vamos a copiar Un momento La profundidad Lo vamos a llevar A los canales alfa Ah, que ya está Ya están los canales alfa Perfecto Ahí estamos Entonces Teniendo esto Vale, teniendo esto Vamos a meter aquí Sí, yo creo que vamos a terminar Es que me faltan Los especulares ahí Para que pueda tocar un poco más Y para que pueda tocar un poco más Con el modelo Pero bueno Vamos a Aquí también Mira, la cara Las luces de la cara Me fallan un poquito A ver Vale Lo que voy a hacer aquí Al shadow Le voy a meter Una mascarita ¿Vale? Y le vamos a pintar Le vamos a pintar Un pelín De blanco Esto aclarando A ver un momentito Ahora negro Vamos a aclarar un poco este Y este también Vamos a aclararlo un poquito Vale Que estaba oscureciéndose Demasiado ahí Esa Esa parte de ahí Vale Le falta alguna luz Un poco Aquí me falta un poquito Alguna luz A ver si tenemos por aquí Alguna No Me falta ahí Una luz un poco más intensa En esa En esa parte derecha Me falta un poquito O podría ser este A ver No Tampoco Voy a Voy a duplicar esto Un momentito Voy a ponerlo por aquí arriba No Pero es Es que esta parte de aquí Me falta aquí Un poco de luz Es otra capa Que sacaría yo aquí Esa Esa ¿Por qué no borra esto? Ah vale Ahí está Vale Esa capa La sacaría La sacaría De ZBrush también Esa luz un poco En la parte derecha De la cara ¿Vale? Entonces Me vais a esperar Un segundito Y vuelvo enseguida Vale Aquí estamos Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es acoplar Todas estas capas Como un render final De esto Sin el fondo ¿Vale? Así sin el fondo Y voy a sacar A ver Control Shift Espera ¿Esto qué es? Ah vale Este es el grupo Vale Perfecto Sacamos render Ahí estamos Cerramos en principio Este grupo Ponemos el fondo ¿Vale? Aquí tenemos El render del personaje Y ahora Sobre este render Del personaje Vamos a empezar A tocar un poco Los niveles Y el desenfoque ¿Vale? Entonces Lo primero que voy a hacer Es darle La profundidad Este desenfoque Filtros Blur Vamos a dar Motion Lens Blur ¿Vale? Y aquí vamos a poner Source Alfa 1 Para que coja El alfa De El mapa de alfas Vale Ahí veis como se desenfoca Al final Vamos a Enfocar Eso es Vamos a bajar mucho El radio del desenfoque Vale Vale Y vamos a bajar A ver El grado de desenfoque Vamos a bajarlo Un momentito Vamos a ver Vamos a darle Un momentito Si Es que es un poco Es un poco sobrado Que no hombre Que no Es un poco sobrado Voy a duplicar Esta capa Un momentito Al duplicado Le voy a hacer Eso que hemos hecho Ahora mismo El lens blur Vale Alfa 1 Hacemos click ahí Hexagon Radio Vale Le damos ok Y ahora Donde no queremos tanto Voy a hacerle una mascarita A esto Y Vamos a quitarle un poco Un poco he dicho Vale Ahí En la parte de adelante Vamos a quitarle un poquito Vale Y debería quedar Eso es Le quitamos un poco también de aquí Ahí Un poquito Eso es Vale Así tiene un poquito de desenfoque Y no tanto como tenía antes Y ahora vamos a empezar a meterle Por encima Algunas Bueno Aparte en el fondo Yo igual En el fondo haría Una parte un poquito más clara Por ejemplo Cogería una parte Azul Blanquecina Así Un poquito Justo alrededor De Del personaje Estoy haciendo un poco A lo bestia Esto simplemente para Para que se vea En el ejemplo Vale Haría algo Un poco similar Vale Para destacar un poco El personaje Si queréis Bajamos un poco La opacidad Vale Eso es A ver Overlay Vamos a ir probando Algunos A ver como quedan Este me gusta bastante Si ¿Por qué no? Vale Así resalta un poquito más El personaje Me gusta más Y por último Vamos a empezar a meter Algunos niveles Algunas curvas Vale Por ejemplo Vamos a empezar con unas curvas Vamos a ver Que Que podemos sacar de aquí Sin saturar mucho el color Vale Algo sencillito Tampoco sin Sin complicarnos Ahora mismo Unos niveles También a ver Estaría bien Vale También estaría bien Que no afectase al fondo O sea Que hiciéramos todo Hacia Esta carpeta Hacemos aquí una carpeta Hacemos esto aquí Y esto lo ponemos Hacia abajo Eso Sin que afecte Al fondo Perfecto Vamos a ver Vale Me gusta más Me gusta más Vale Vamos a ver Vamos a ver Si podemos meter También Un poco De contraste Que también Iría afectado Solo aquí Eso es Vale Perfecto Y por ejemplo Vamos a ver Si podemos No sé Aquí probar Un poquito También podemos Jugar un poco Con la saturación La exposición También podemos Jugar un poquito Vale Podríamos bajar Aquí un poquito Metemos una También de saturación Vamos a meter De saturación Es todo lo mismo Así Y bajamos Un poquito Si queremos La saturación Si se nos ha hecho Demasiado Saturado Bajamos un poco La saturación Y aquí Bueno Podríamos cambiar El tono De color Que quisiéramos Aquí Pero bueno Ahora mismo No es Vale Más cosillas Igual haría Una capa Por encima Ocultando Un poco La parte Inferior Vale Haciendo Como una Pequeña Viñeta Una pequeña Viñeta Por aquí Vale Sin que tampoco Sea demasiado Exagerado Si me he pasado Tres pueblos Un momento Me he pasado Tres pueblos Y medio Ahí estamos Vamos a ver Ahora Eso es Vale Un poquito De las esquinas Pero tampoco No mucho más Y veamos Que se podría Un poquito más Con lo que Con lo que Tenemos por aquí Vale Yo creo que Tampoco Tampoco Mucho más Vale Más que nada Porque Estoy limitado Un poco Por las capas Que hay aquí En el archivo Pero Pero bueno Yo creo que A ver Vamos a Vamos a ver Un poquito Ahora Volvemos Y vemos la comparación Entre los dos Vale Ahora volvemos Vale pues Aquí estamos de nuevo Creo que nos he parado Vale Aquí estamos de nuevo Como veis Un poco La diferencia Entre ambos Fijaros Por ejemplo Vamos a acercar Un poco más A esta parte De aquí Vale Os fijáis un poco Como Había perdido Un poco Los colores Un poco De la cara El brillo Un poco Se comía Un poco El modelo Vale También Aquí en esta parte Mira como Estaba quemando Un poco El modelo Aquí está Un poquito Más natural Como si fuera Una luz Un poco más Natural Eso sí Ya os digo Me faltan Unas reflexiones Algunas luces Por ejemplo Desde la derecha Una luz Estaría Muy guay Le hemos metido Un poco Un poco más De desenfoque Aquí está Sin desenfocar Le da un poco Más de profundidad La base También Tiene un poco Más de color Tiene un poquito Más de color Mira como estaba Un poquito quemado Aquí Aquí está Un poco Menos Quemado Aquí también Tenía Sus Unas 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 luces Y tal Vale Mira fijaros Todas estas rayas Rojizas Anaranjadas Vale Supongo que Serían De las luces Y ya digo Hemos Hemos Dado La Vuelta Al Le hemos dado La vuelta Un poco Al modelo Y hemos mejorado Algunas cosas Que Considero que eran Puntitos Así A mejorar Un poquito Vale Las sombras También yo creo Que están Un poquito Más mejoradas Vale Aquí está Un poco Más difuso Todo Pero bueno Ya veis Que son Retoques Más Sutiles Que 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 No son tan Perceptibles O no son tan Tan graves Por decirlo de alguna forma Pero que luego Marcan la diferencia Un poquito Esos toquecillos Y ya os digo Si tuviésemos Las capas De especulares Todavía hubiésemos Podido mejorar Un poquito más Y tal Y luego fijaros También En el fondo Como aquí La viñeta Esta negra Que hemos hecho Aquí Como aquí no hay Y luego La silueta Blanca Por detrás De Superman Fijaros Como 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 hace Que resalte Un poco más El modelo Aunque sea casi Inconscientemente En nuestra mente Pero como resalta Un poco más El modelo Entonces bueno Espero que os haya gustado Esta Esta corrección Ya sabéis La siguiente semana Toca ya Lo que son Los encajes No debería haber Mayor problema Con los encajes En la corrección De encajes Pero bueno Veré vuestros modelos Veré si hay algún error Si hay algún error Se arregla Pero es una parte Muy técnica Que bueno Si se hace bien Pues se hace bien Y no tiene nada Ni un componente Artístico Con lo que Es fácil Que lo hagáis Perfecto O muy bien Entonces Veremos la siguiente semana A ver que Que es lo que traéis A ver si Si hay algún fallito A ver si no hay un fallito O lo que sea Con los encajes Y poco más Ya sabéis Un like Un like se agradece Muchísimos Y nada Compartidlo por ahí Para que más gente Lo vea Y poquito más Muchas gracias a todos Por estar aquí Y nos vemos Al siguiente Un saludito Y adiós